¡Órale, vete de aquí, te aceré! Que ni siquiera tienen seguro médico y vienen aquí a pedir chichi, los que se ponen botarga. ¡El que sigue next! ¿Doctora Pamela Rosas? ¿Cómo le va? Ah, claro, doña Virginia, no. Espera, ve la tan pronta por aquí. Doctora Rosas, acaba de operar usted a mi marido. ¿Y se me fue? ¿Cómo se me fue? ¿A dónde? Se enfrió, enterró el equipo, lo entregó también y además murió. ¿Yo lo operé? Sí, usted lo operó. ¿El difuntito? ¿Cómo se llamó? Zacarías Blanco. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, sí! No, pues si aquí lo tenía, mire, en primera hoja. Señora de Blanco, su esposo se murió, pelo. Eso ya lo sé, pero dígame de qué murió. Es que la verdad es que tenía mucho alcohol en el torrente sanguíneo al momento de la operación. Ay, pero sí, Zacarías ni siquiera tomaba alcohol. Dígame, ¿por qué? Pues él no, pero pues yo sí. ¿Cómo se le puso su carota? No se la crea. Vamos a pasar por la bien, muchachos. Salud, que es por lo que viene, ¿no? Bueno, bueno, y a todo esto, dígame. ¿Puedo ver su cuerpo? Ah, caray, no, pues por mí no hay problema, pero como que no me he depilado. Ay, el cuerpo de Zacarías, de mi esposo, no es de ustedes, es una calamidad como médico, qué barbaridad. No, pues ¿sabes qué? Si no le gusta el servicio que le estamos dando aquí, que le estamos dando aquí, van a sustentar a unos, a un hospital privado, porque además de pobre, quejona. Órale, sácate, fuera. ¿Qué creen? De esto se va a enterar, todos los superiores. ¡Ábrete, ábrete! ¡Revolzosa! ¡Hulebra! ¡El que sigue! ¡Doctora, por favor, dígame qué le pasó al reverendo Alegría! Pero, ¿cómo usted, señorita, es algo del reverendo? Ah, pues soy su esposa. ¿Su esposa? Bueno, una de las esposas. Ay, al grano, vengo por los informes. Bueno, si se está preparada, porque la verdad es que le tengo noticias sobre el reverendo Alegría. Ay, no, no, no. Díganmelas ya, por favor. Todas las hermanas quieren saber qué le pasó al padrecito. Ay, es que extrañamos tanto su rompompito. ¿Cómo? O sea, ¿se está refiriendo a la vedilla, al rompopito? O sea, el rompopito tiene alcohol. ¿A eso extrañan ustedes? ¿Le voy a decir algo al reverendo? Se le cayó encima, se le cayó encima una de las campanas de la iglesia. ¡No, no! ¿Y cómo está? Pues bueno, me comentan que de la cintura... ¡No! ¿Y cómo está? Pues bueno, me comentan que de la cintura para arriba, solo raspones. Nada de cuidado. Nada de cuidado. Gracias, Dios mío, gracias, qué alivio. Y debajo de la cintura, de la cintura para abajo, ¿está todo bien? O sea, ahí sabe que, Marcita, sí le desconozco el dato, porque esa parte se la quedaron en otra clínica. ¡No! En la madre superior va a recaer toda su culpa. ¡Ay, no, me salgo algo! ¡Ay, no! ¡Ay, no, Silvia! ¡Ay, no, por favor! ¡Traigan un doctor! ¡Traigan un doctor, porque ya nos estamos mareando la madrecita y yo! ¡Traigan un doctor, por favor! ¡Ay, madrecita, le voy a echar agua, porque... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡La voy a exorcizar, madrecita! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no, por favor! ¡Traigan un doctor! ¡Traigan un doctor, porque ya nos estamos mareando la madrecita y yo! ¡Traigan un doctor, por favor! ¡Ay, madrecita, le voy a echar agua, porque... ¡Ay! ¡Ah! ¡La voy a exorcizar, madrecita! ¡Ah! 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 ¡Ah!